A diferencia de otros colegas que han estado dando rienda suelta a su rigor analítico, yo en particular entiendo que sí tenemos un problema auténtico, que sí existe un conflicto de cara a la vecina nación y que tiene como protagonista este tema del canal. Independientemente de que, como plantea el general Percival, ya se había llegado a un consenso. Se tenía tres años eso en construcción y lo último que se hizo fue el bendito canal, montañas arriba, en una franja de 500 metros. Amén de eso, sí existe un conflicto, sí hay un problema. Lo que tenemos que determinar aquí, lo que tenemos que precisar es lo siguiente. Tenemos un problema porque un empresario dominicano, de manera unilateral, hizo un negocio con el gobierno haitiano para la construcción de ese bendito canal y ese mismo empresario dominicano, que podría ser Manuel Estrella, usó su poder e influencia a nivel local para agenciarse que el gobierno dominicano, entiéndase Luis Abinader Corona, se prestase a elaborar una cortina de humo, un falso conflicto que al mismo tiempo entendía el presidente que le podría servir para explotar la reelección. Eso es uno. Lo segundo es, ¿es acaso una decisión más bien del gobierno haitiano, quien contrata entonces a la única persona más cercana que tiene la capacidad de hacer el bendito canal, que no es otro más que precisamente el bendito empresario dominicano en cuestión? Ahí tenemos ya dos, dos razones o dos causas, qué sé yo. La tercera, simplemente desafió el gobierno haitiano al dominicano. En efecto, es verdad que llegaron a un consenso en el año 2021, pero a última hora el gobierno dominicano nota que el gobierno haitiano está haciendo algo en la construcción que no era lo pautado y esto entonces detona el botón de alarma y de alerta del presidente y del canciller y es cuando ellos deciden dar a conocer el tema. Es cuando ellos mismos se convierten en los portavoces del conflicto. Hay muchas, otras muchas razones que uno puede conjeturar y quizás incluso esta última podría ser la más factible porque tenemos que recordar que Luis Abinader llegó al poder siendo ingenuo. Tenía la ingenuidad del novato que asume mando en palacio y el año 2021 es una fecha clave porque en el 2021 Luis Abinader era aún el presidente ingenuo. Quizás hoy en día, si el gobierno haitiano le propone este tema a él, hubiese dicho que no. Pero en el 2021, siendo él todavía novato, podía entonces cometer ese error, podía cometer esa pifia y la cometió. Esa es otra conjetura de nuestra parte. Ahora bien, hay algo que ya es la prueba final de que estamos ante un conflicto real. Yo no recuerdo ocasión alguna atrás en la cual las autoridades, el gobierno haitiano, haya decidido enviar policías y militares fuertemente armados a la frontera, a la frontera con República Dominicana, como en el video que están viendo ustedes ahí, producción en ese video, miren, eso que ustedes ven ahí, son militares haitianos en la frontera con República Dominicana. No son miembros de bandas, ¿no? Que recuerde yo, al menos en los últimos años, eso nunca se había dado. Si es un asunto de Estado, que por lo visto lo es, un Estado envía militares y policías a cuidar propiedad privada. Evidentemente, esa propiedad privada no pertenece a esos nacionales del vecino país trabajadores. La propiedad privada ahí, en este caso, es el bendito canal o la construcción del mismo. Y esto viene, curiosamente, inmediatamente después, el presidente dice el lunes que si Haití no detiene la construcción del canal, oigan bien, que si Haití no detiene la construcción del canal, entonces van a cerrar de manera definitiva la frontera. Y para que no quepa duda de que esto es real, se comenzó a deportar, y aquí estoy citando a medios locales de República Dominicana, a niños y a mujeres, que era una tecla con la cual el gobierno de Luis Abinader se había manejado con mucho cuidado. Pero ahora comenzaron a deportar niños y mujeres y el presidente amenazó con cerrar totalmente la frontera. Y fue tras este anuncio del presidente que se desplegaron estos militares y policías haitianos hacia la frontera. ¿Por qué? Bueno, porque por lo visto, y esto ya es una, esto es una, digamos, mi lectura de los hechos, tenían miedo de que así como se deportaron niños y mujeres, las autoridades dominicanas vieran un paso más allá. Envían entonces a estos policías y militares, enviando un mensaje al gobierno dominicano de que no avance. ¿Y por qué esto? ¿Por qué no avanzar? Oh, porque el presidente dijo, y voy a poner el video para que ustedes lo escuchen, yo lo voy a decir, pero voy a poner el video también. Señor, el presidente dijo que ellos iban a tomar, o sea, República Dominicana, si Haití no detenía la construcción del canal, iban a tomar el río Artibonito y se iba a hacer ahí una presa. Ese río tiene una situación un poco más complicada, porque ese río es más discutible. ¿Dónde nace? Que si Haití, que si Dominicana, etc. Yo diría, y esto ya yo ayudando al presidente, bueno, si tú tomas el canal y tú sabes que el canal es mío, o río como tal, haces un canal ahí, tú sabiendo que ese río es mío, yo te voy a tomar entonces el río Artibonito y voy a hacer una presa. Y esa es mi respuesta a tu accionar. Pero vamos a escuchar al presidente y continuamos en breve con la reflexión. Es bueno que ustedes conozcan que estamos ya en fase de diseño final de la presa sobre el río Artibonito en Elías Piña. Ese es el principal río de la República de Haití y lo más conveniente es de que ese diseño de esa presa entre dentro de la colaboración y los acuerdos que tienen que haber en un tratado binacional, porque si no tenemos y dejamos esos acuerdos binacionales en cuanto a la mesa hídrica del agua, entonces nosotros tomaríamos medidas particulares en cuanto a esa presa. Y no es de conveniencia para nadie, pero no tendríamos otra alternativa represando el principal río de la República de Haití, que es el Artibonito. Ya lo escucharon ahí. Eso fue el lunes. En ese programa que hace el presidente con la prensa dominicana, eso en verdad es lo más punzante, lo más frontal a lo que ha llegado un mandatario dominicano de cara a los haitianos después de Trujillo. Ni Leónel ni Danilo se expresaron en esa tesitura. Yo digo, el conflicto es real. Lo que nadie puede precisar a este segundo es la razón real que detonó este asunto. Yo en particular me quedo con que sí, que había un consenso, que las autoridades haitianas y las dominicanas pactaron este asunto en el 2021, pero que la construcción del canal montaña arriba en la franja de la curva de la desgracia no estaba en el acuerdo. Y que cuando el gobierno dominicano se encuentra con eso de manera sorpresiva reacciona y se da cuenta que ha caído en una trampa. Y que ese mismo gobierno dominicano había consentido que un empresario local, posiblemente Manuel Estrella se encargara de eso. Pero, y aquí no sé qué decir, no sé si el propio Manuel Estrella es parte de la trama por parte del gobierno haitiano, no lo sé. No puedo acusarlo de nada, evidentemente. Estoy tratando de reconstruir las cosas. Pero a mí, a mí me parece en verdad que las autoridades haitianas con toda la malicia del mundo trataron de meter al medio a Luisa Benader y por poco se le da el asunto. Aunque no sé qué decir a estas alturas. Ustedes también pueden opinar, hay más cosas que comentar. Así que continuamos con Donde se cae el show. Yo soy Samuel Blanc, yo tiene 34, yo soy haitiano, yo viví a la República Dominicana por dos años. que era un cuidador de la casa, que era un vicky amador, que él siempre que se ha levantado se ha respetado de su familia porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no es tan seca, a su hija, que él tiene, a su esposa. Siempre le ha gustado jugar en la Galacuato porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Galacuato. Yo soy contento. La 42 sigue siendo noticia. Aquel Jardín del Edén en el distrito entre Cristo Rey, Villas Agrícolas y Capotillo. Bueno, es una calle del Capotillo. Allí donde fue a grabar Manolo Zuna, Daddy Yankee y otros grandes artistas urbanos siguen los líos y ahora este video que estamos viendo ahí que podemos colocarlo con audio usted lo que está viendo ahí lo que está presenciando es básicamente una lluvia de tiros. Vea y escuche. Sí, señores. Esa es la 42 en la cual Lisandro Macarrulla iba a ser un museo artístico. Esa es la 42 en la cual Lisandro Macarrulla se iba a encargar de remozar y hacer un proyecto para convertir la 42 en un enclave turístico en el propio barrio del Capotillo. Cuánta charlatanería, cuánta mojigatería. Y esto es lamentable porque cuando usted difunde este tipo de mensajes, cuando usted utiliza la influencia y poder que tiene en los medios como es el caso de Lisandro Macarrulla, usted básicamente lo que está haciendo es distorsionando la realidad. Yo pudiera creer antes en Lisandro Macarrulla, pero después de esto, no. Eso es en verdad la 42. No es un museo lo que se necesita ahí. Ahí, como en el resto del Capotillo, lo que se necesita es una metanoía urbana. Hay que, y esto sí que es difícil, por no decir imposible, hay que resetear la mentalidad subversiva de cientos de jóvenes que no tienen problemas en transgredir físicamente a su prójimo, en quebrar la expectativa de vida de su congénere. O sea, no les importa en lo más mínimo el bienestar de la gente que allí vive. Están dispuestos a constantemente ser los protagonistas del caos. Eso que usted vio ahí, esa lluvia de tiros, ah, que por cierto, esos tiros no fue banda entre banda, no. Eso fue una banda enfrentando a la Policía Nacional. Oiga, cáigase para atrás, una banda enfrentando a la Policía Nacional en la 42 del Capotillo, al lado de Villas Agrícolas, al lado de Cristo Rey. Yo no sé si después de todo esto algún artista urbano, digo, cuando ellos van no se arman líos, pero eso también es falsear la realidad. Un día que esa calle esté tranquila, no es para usted pensar que usted puede ir por ahí como que no va a pasar nada. Yo, que ingenuamente por poco le creo el cuento a Lisandro Macarrulla. pero eso es la 42 igual que el resto del Capotillo. Ni pensar, y esto usted se va a caer para atrás cuando lo sepa, ni pensar que en los años 70, oiga esto, en los años 70 y hasta mediados de los 80, Capotillo era uno de los sectores más tranquilos de la capital. ¿Sí, Capotillo? Uno de los sectores más tranquilos de la capital. ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó ahí? Bueno, esa es otra historia. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana.